Toma una respiración suave y profunda, dirige tu atención hacia el centro de tu corazón, en donde mora tu inmortal y victoriosa llama triple, haciendo conciencia que eres Dios en acción, al mismo tiempo que tu presencia interna habla con autoridad y toma el comando de todo tu ser. Visualízate a ti mismo o a ti misma como un ser dorado en expansión, ve como desde dentro de tu propio corazón se expande la victoriosa llama triple de verdad y vida eterna, amor, sabiduría y poder, balanceando todos los patrones que están adheridos a nuestros vehículos en evolución, que en estos momentos resplandecen en luz, en pura luz divina y que se mantienen en equilibrio a través de la conexión con la presencia de Dios yo soy en cada uno. Visualiza como tu llama triple se incrementa en tamaño y poder, expandiéndose más allá de la periferia de tus vehículos inferiores. En esa expansión, sepan que yo soy Dios. A medida que permiten en su corazón actuar, hablar, ser, reconozcan la realidad divina yo soy, ardiendo victoriosa. Acepten esa realidad divina que los hace uno con todo lo creado. Solo acepten yo soy y experimenten su amor, sabiduría y poder en perfecto balance. Absorbe la radiación. Siente tu llama triple alrededor de ti, expandiéndose y conectándote con el sentimiento de unidad, pulsando más intensamente este día. Y envuelto en esta radiación, elevas la mirada hacia la imponente montaña del Ávila en la ciudad de Caracas, la cual solo al contemplarla genera una visión que inspira reverencia y un sentimiento de paz y liberación profundo. En estos momentos, la misma montaña te invita a subir, trascendiendo de igual forma la montaña de lo humano, logrando así adentrarte en este augusto retiro. Visualiza cómo te encuentras inmerso en una radiación indescriptible, en la cual eres guiado a través de bellos jardines ornamentales de una descripción magnificente, con abundantes pájaros y mariposas, apacibles riachuelos, bajo los brazos de grandes árboles de belleza inimaginable. Contemplen toda la perfección combinada de los elementales que los invitan a seguir. Sientan cómo somos recibidos por los ángeles ceremoniales, junto a los padrinos maestros ascendidos que nos han sido asignados, quienes nos conducen hasta la entrada principal del palacio del propósito del hombre, en donde se erigen unas puertas doradas, bellamente talladas, con diseños que en todos los idiomas dicen. Entren y llegan a conocer su propósito de ser en la verdad y la unidad con su prójimo. Visualízate en comunión con la sustancia de luz que pulsa en este retiro, absorbiendo la sutil, pedopoderosa radiación de liberación, unidad y verdad, que va alineando tus vehículos en evolución y preparándote para la manifestación y expansión de la luz. A medida que caminamos silenciosamente, acompañados por nuestros guías, bajamos por el corredor de la izquierda, el cual está decorado con estrellas de diamantes y zafiros incrustados en la sustancia cristalina del corredor, dando la apariencia de estar suspendidas en la atmósfera proyectando una luz iridicente. Estando en la entrada del Templo de la Unidad, nos encontramos con un umbral de estrellas zafirinas suspendidas en el aire, resplandeciendo cada una desde su centro, en donde cada punta irradia aspectos conocidos y aún desconocidos del fuego sagrado. Con matices de eléctrico suave, nos conduce a través de la nave central hasta llegar al medio del salón, en donde se encuentra ubicado el altar, donde resplandece la llama de la unidad, brillante, con total y absoluto resplandor. Visualicen al amado Jesús, el Cristo, Mika, ángel de la unidad, sentado en profunda contemplación frente a la llama, respirando de ella, energizándola, sosteniéndola y expandiéndola, cubriéndolo todo con una radiación de unidad cósmica con Dios. Respira y observa como todo es luz, luz cristalina con una radiación eléctrica de azul suave, en donde un sentimiento de felicidad invade nuestro ser, manifestando la perfección total y completa de todo a nuestro alrededor, mientras recibimos la suave y confortadora bendición de nuestra Madre María y el amado Samuel Mayn, quienes nos preparan para respirar, asimilar y expandir el patrón electrónico. Junto al amado ángel Mika, de igual manera, se encuentran ubicándose alrededor de la poderosa llama de la unidad, la amada Palas Atenea, ángeles y seres de luz que conviven en el palacio del propósito del hombre. El amado señor Maitreya, el señor Gautama, el amado Pablo el Veneciano, Lady Venus, Lady Miriam, el amado Sanat Kumara, espíritu envolvente para este año, la hueste angélica, querúbica y seráfica. Un gran silencio reina por unos momentos, y nuestro amado Mika, eleva sus brazos hacia lo alto, invocando los poderes del fuego sagrado, los poderes de la unidad cósmica desde el sol y más allá del sol, los poderes de Shambhala, para que se anclen en la llama de la unidad, que se expande ahora con más intensidad y poder, conformando una estrella azul sacirina de cinco puntas, desde cuyo centro salen rayos de unidad cósmica. La llama se eleva y se eleva, y el poder de la unidad cósmica se incrementa con cada respiración de nuestro amado Mika, junto a los demás seres de luz, y nosotros también respiramos en ella. Bota todo el aire de tus pulmones. Yo soy inspirando el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy absorbiendo el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy proyectando el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy proyectando el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy proyectando el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Yo soy proyectando el sentimiento de unidad cósmica con Dios del amado Mika. Continúa respirando. A medida que la llama cristal con radiación eléctrica de azul suave, toma proporciones cósmicas expandiendo el poder de la unidad con Dios en forma de una estrella azul zafirina de cinco puntas, desde cuyo centro salen rayos de unidad cósmica. A medida que esto se realiza, soltamos los pensamientos, sentimientos y deseos del mundo externo para ser llenados con la mente, corazón y acción de Dios. En este momento, la llama de la unidad y el poder crístico del amado Mika nos envuelve y llegamos a estar unificados con el alma del ángel Mika. Asimismo, sientan cómo se establece un puente de luz entre este santuario sagrado y el complejo de templos en Shambhala, en donde una réplica de la estrella azul zafirina de cinco puntas, desde cuyo centro salen rayos de unidad cósmica, pulsa en la atmósfera y en los altares de cada templo donde se respira la unidad. Liberando la luz ilimitada y el equilibrio cósmico de la llama triple planetaria, a través de la unidad con Dios y el amor, sabiduría y poder del Cristo, cubriendo a toda vida con la vibración equilibrada de la llama triple en cada uno. Hasta que manifiesten una réplica miniatura de la estrella en su centro corazón, creando así una pulsación similar dentro de la vida interna alrededor de su órbita personal. La cual puede ser expandida en influencia a nivel mundial en su grupo de esfuerzo. Sientan como a medida que se expande la llama a través de la estrella azul zafirina de cinco puntas, desde cuyo centro salen rayos de unidad cósmica. Esta significa la luz de la estrella cristalina planetaria de cinco puntas, envolviendo a la tierra dentro de bandas concéntricas de luz rosa, dorado y azul. Virtiendo todas las cualidades de paz, amor, iluminación y unidad hacia la humanidad. En particular hacia los no creyentes, hacia los gobernantes, hacia los altos miembros religiosos, políticos y sociales. Eliminando cualquier rasgo de separatividad entre la humanidad y Dios que el hombre haya creado. Para que la unidad con su presencia sea el único poder motivador, el único poder gobernador y la única gran ley. En especial en América, Venezuela y en cada nación donde se requiera. Visualicen una vez más la luz del amado ángel Mika, sosteniendo con su amor a este planeta. Y vemos como somos bañados con la cualidad de la unidad con Dios, manifestando paz, equilibrio, amor, bienestar, alegría, felicidad y perfección. Y en unidad decretamos el tema del año. A través del amor, balance y unidad de cada miembro de la raza humana con el ser crístico dentro, se logrará la manifestación de la perfección y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. A través del amor, balance y unidad de cada miembro de la raza humana con el ser crístico dentro, se logrará la manifestación de la perfección y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Visualicen, como desde tu llama triple, se expande el amor hacia la llama corazón de nuestro amado ángel Mika. Y en unidad de cada miembro de la raza humana con el ser crístico dentro, se logrará la manifestación de la perfección y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Visualicen, como desde tu llama triple, se expande el amor hacia la llama corazón de nuestro amado Mika. Hacia la llama de la unidad y humildes y reverentes, nos inclinamos ante tanta luz. Y dando infinita gratitud y en compañía de los ángeles, regresamos suavemente cargados de paz y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!